Me recifro, pero me de los desentidos Otros amores de pasado me han dejado la vértica Y me puedo ser un sentido Le tengo que tu copia, me manda más sueños Y fallo de nuevo Para que hoy estés conmigo, me mando con tu dueña Y me vuelve a pasar y muero Oh, 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 oh Me gusta ser el tema, me voy a bailar en el amor Oh, 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 oh Me gusta ser el tema, me voy a bailar en el amor Con la forma en la que es sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasa las horas Luego de ti lo salen de mi cabeza ya Con la forma en la que es sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasa las horas Luego de ti no se habla hasta en mi cabeza Y yo te prometí que al amor no le creería mal Y aquí ahora estás Y aquí ahora estás Y aquí ahora estás Y aquí ahora estás Con la forma en la que es sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasa las horas Luego de ti lo salen de mi cabeza ya